La va sacando Quinteras, Aguirre, dos contra dos, va picando adentro, atención González, Aguirre, Aguirre, ahhh, goooooool, de Alianza, a los 17 minutos, empata Aguirre señores, uno para Alianza, uno para Estudiantes. Pelotazo largo de González, allí busca Aguirre, Rodríguez con él, Aguirre que le gana, atención, Aguirre, ahhh, goooooool, de Alianza, lo hizo Aguirre, a los 33 minutos señores, dos a uno para Alianza. Estaba cantado, esta es la figura de la cancha, Estudiantes la estaba sacando Barata, un jugador sensacional, que velocidad, imparable, sale el pelotazo de González, allí va a picar Aguirre, tratan de frenarlo en el uno a uno, se va, Y en la maniobra, otra vez en el uno a uno, se va, cae el hombre de Estudiantes, Aguirre banca todo, Orión se tira con los pies para adelante, y convierte la figura del partido. Un jugador excepcional, no pudo, elemento con él, y eso que es veloz, tampoco braña, y que bien define, que bien define. Espectacular maniobra de Aguirre, la figura de la noche hasta aquí. Por la selección, gente que no. Uy, la pelota para Aguirre, Aguirre con de Sábato, pasa Fernández, que bien que la hizo Aguirre. Aguirre, ahhh, goooooool, de Alianza señores. Es un monstruo, es un rayo, que bárbaro, Aguirre a los 29 minutos, mete el tercero, es imparable y imprecisión. 3 a 1, Alianza Aguirre lo hizo. Un jugador sensacional, eh, sensacional. Que extraordinaria definición. Ahora, con zurda de afuera del área, abajo. A esto se exponía Estudiantes de la Plata. Estaba con las pistolas preparadas, Alianza, una de ellas, es esta. Este jugador, de la noche, de la Copa Libertadores. Wilmar Aguirre, 3 goles. La pesadilla de Estudiantes de la Plata. Un jugador con mayúsculas, un goleador fantástico.